ay ya estamos aquí mi gente y regalándose a medirte en la casa que te gustan los videos del trozo que hago y suscríbete al canal darle a la campanita para más notificaciones dale like martin una vez más si no se ve la suya aquí no entiendo vamos a ver los ajeditos todo nuevo brown neal mucho very crumb a lot of crumb a general guy like you like it like a real man like a real too professional professional los flores son muy bien los caminos son muy bonitos muchos 10 tanques de diésel pequeños no modificados tanto trasera en el slip eso va a ser un walk in flow porque tiene ya la boquilla hay que se ve muy bonito la parte de atrás 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 con la parte de atrás adentro una puerta trasera como está cerrado para que a quedarnos y me pueden también tiene un motor y no te sabes ahí se fue a Belito vamos a doblar maniquiera No, 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 no. So, volviendo aquí mi gente, vamos aquí ya ustedes saben, este es un Freyliner clásico, no oculto, tiene aquí pegado unos meses ya, necesito que lo limpian. Y ya ustedes pueden ver, es una delicia, este es un clásico, tiene todos los botones, hoyo, todo está intacto. Ok, madera, tiene aire, tiene, ya ustedes saben, una buena cama. Y así es que está aquí, Martín. Así es una vez más, deshaciendo las barreras. Mira, está el siguiente, este es el volante. Y en realidad son 23 en la casa. Suscríbanse al canal, por favor. No voy a dar la campanita para las más notificaciones. Aquí están los gadgets. Que se ve muy antiguos, por cierto. Aquí para prender, antes de poder abrir la llave. Y estas son las direccionales, wow. A ver si. 120 en el tablero. Ya ustedes saben. Caterpillar 15C. Esto fue un camión bien duro, eso. Pero para ahí se le cheque. Es más piso de madera. Con esa, vamos a cerrarlo bien. Vamos a cerrarlo bien. La antena tan floja. Mira como que se le tapa la baila. Pueden hacerle una antena de la piel. A un pote. Ya ustedes ven como se engancha. A los nuevos choferes que no saben. Ahí está. Ok, best shit. Damn. Bueno, mi gente. Aquí atrás, la misma. Esta es la chave, se es costumbre. Costumbre. Y ya. Esa electricidad. Y la línea de Fortune Break. Ahí. Fid wheel. Y... Y aquí. Y aquí. en la casa es el día que hay gracias por donde quieres a despedir gente y relance 23 en la casa también nos esperamos con este videito sencillo estamos aquí en el martín por río todo lo que todo lo que podemos ver rueda rueda sobre metal se quedó aquí